Nosotros representamos básicamente los intereses de los que quieren una Argentina más justa, una Argentina que nos integre como sociedad, una Argentina en donde todos tengamos un rol que cumplir. Y para eso tenemos que empezar por incorporar a los que se quedaron fuera de la Argentina. Porque la verdad es que hace cuatro años que hay políticas que directamente desarrollan políticas, desarrollan propuestas para la mitad de los argentinos. Y así vemos como día a día hay argentinos que se quedan al margen de nuestra sociedad. Y eso es algo que me obsesiona. Porque la verdad es que no quiero gobernar para algunos argentinos, quiero gobernar para todos. La verdad es que no quiero una Argentina de unos pocos, aunque esos pocos sean la mitad. Quiero una Argentina de todos los argentinos, por eso despotrico tanto con el modo en que se ha desarrollado el sistema federal argentino. Despotrico mucho con esta Argentina central y la Argentina periférica, no puede haber Argentina periférica. La Argentina es una y debe estar integrada. Porque cuando uno habla de periferias, habla de márgenes. Y no hay argentinos al margen. Argentinos somos todos, absolutamente todos. Y esa es una obsesión que tengo, que tenemos con Cristina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!